¡Vamos! 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 Segundo turno. ¡Tanquilo! ¡Ajá! ¡Ven a un viernes! 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 ¡Ven! ¡Baje! ¡Sí, sí! ¡Lo mismo! ¡Ven! ¡Va la col! ¡Ven a un viernes! ¡¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Bien! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Toby! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos a ir a hacerlo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ir a hacerlo! 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 ¡ ¡Bien, bien, bien! La verdad que sí. Ya tienen etapas combinadas, como muchos le han quedado tres minutos. O cuatro por ahí. Dale, dale, dale. ¡Que no juegue! 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 Gracias. 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 Dale, chicos. Dale, viejo. Dale, viejo. Dale, viejo. Dale, viejo. Dale, viejo. Dale, viejo. Paciencia, paciencia, tranquilo. Marín, sos central, no cuatro. Ojo. Aún jugué de nuevo. Aún jugué de nuevo. Aún. 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 Bien. Vamos. ¡Dale! Dale, chicos, eh. ¡Vamos, vamos! Toma, 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 toma. ¡Aquí, yo! ¡Es tú, Xopaku! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡No, no! ¡Tipo rojo! ¡Vamos, mate! ¡Vamos, mate! ¡Bien, Juan! ¡Alta, mate! ¡Se el cuerpo! ¡No, Mat...! ¡No, Mat...! ¡Juego! ¡Está mal largo! ¡Bien! ¡Fuerza! 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 ¡Fueza! No te confié, Marín. 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 Marín. No te confié, Marín. No te confié, Marín. No te confié, Marín. No te confié, Marín. Marín. No te confié, 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 Marín. Cuando se suba el video a Youtube le vas a saber que ahora no se puede. No se puede ver ahora, hay que verlo cuando se suba después. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!